Esa garrita, qué bárbara, pues mejor no se hubiera puesto nada. Te doy todo razón, mejor sin nada. Pero así es, Mayl y Saros, es su estilo. Y esa garrita va a costar lo que ganamos todos en un mes. Sí, pues hubiera encantado así como Dios la ha hecho al mundo sin nada. Pues bueno, pasando información también de Belinda y Nodal, vean cómo disfrutan de estos días juntos, de estos días libres de cero trabajo en este yate, pasándola con sol, mar y mucha diversión y amor. Ay, pobrecitos, ¿verdad? ¿Cómo sufren los pobres? Oye, pero ¿un jacuzzi en el yate? Mira nada más, echándose una mimosita en un baño de burbujas en su jacuzzi. Y uno acá pobreteando, qué barbaridad. Y uno peleando que salga agua caliente en la casa. Que ya salte del baño, que me quiero bañar, hombre. Mucho amor con esta pareja de famosos, y hablamos de famosos, Eugenio Derbez también concientiza a todas las personas, sobre todo a los hombres, porque...